Modo gringo on Brode Ahí estamos, gente, blanquisimo Ah, pero después Color real, este es el color real Gente, bienvenidos, bienvenidos, salido Estamos en mi color real Esta madre que feo se camuflo No me ve, no me ve ni aun que sonría Esta es la cara Ay, 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 guapísimo, boludo Se volvió rapero profesional Él literalmente me pidió en ruso ¿Por qué me sale el video en ruso? ¿Por qué me sale esto, weón? ¡Ruso de nuevo! ¡Qué mierda! Es por la cara, es decir, no por mis facciones Creo que me empieza a decir un poquito de ruso Lo que pasa es que después todo Espera, espera, vamos a hacer sí Para que no me salga en ruso Uy, chavales, ¿por qué me sale en video de gays? ¡Gracias!